Uhhh, sigue por ahí hasta que vean luces, cuando vean luces, allí es. Exactamente. Ahora tal, tal. Tiene mucha pedria. Ya, eso es verdad. Si no... Estoy mirando hacia la foto. ¿Eh? Estoy mirando hacia la foto. A ver, aquí está la mansión... ¿Esa será la de los tanes? Si. Pues entonces estamos cerca ya. Es que compara, lo que hemos tardado antes a caballo... Estamos tardando en barco. Lo que estamos tardando ahora en barco. Porque no hemos parado. Literal, si no, ya hubiésemos llegado hace tiempo. Si. El día estaremos en un texado. Exacto. ¿Qué pasa lo que hiciste? ¿Eh? ¿Está el fin lo que hiciste? Dime. Dime, dime. ¿Ahora ya está? Ay, háblame un poco más alto, por fin. Ya lo voy a echar de menos a mi caballito. Ay... Bueno... No pasa nada. ¿Pero puedes hacerse madre cuando salte del pejado? Bueno... Bueno... A ver... A muy malas... Pues... Bajo yo... Y... Y yo qué sé... Pues... Te agarro, ¿sabes? Que tampoco me molestan mucho. ¿Eh? 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 No... Tú no te preocupes. No, no, no. ¿Eh? No, no, no. No creo que te he visto ahora. Eh... Creo que estos unos escasos, 40 kilos. Pero 40 kilos de puro amor. Oh... Porque joder, bacha De puro amor Y putasas Claro, no Me da cuenta Son 39 kilos de amor Y un kilo de darme de hostias Ay no 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 Eso sí que no lo he visto Eso sí que no lo he visto venir Eso sí que no lo he visto 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 Gracias. Eso no lo he visto. Bueno. Gracias. 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 Está encantado. Hola. Eh. Podríais haber visto algo bonito. Pero hemos muerto los dos. Bueno. Eh. ¿Por qué me muero? Porque... Porque estábamos en un barco. Y el barco ha dicho... Agulugú. Y se hundió. Eso es. Yo me puedo ver mucho. Hemos muerto los dos. Mientras que. Si. Hemos muerto los dos. Y yo. Venía. Lo levantamos. No es cierto. Quiero. No lo. No tengo que ver. No es cierto. Yo creo. No. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues... Bastante bien, de hecho. A decir verdad. Bastante bien. A ver si me coge la llamada. Es un juegazo, sí. La verdad. Alguien llame a un médico. La putada es que yo soy el 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 médico. No, no, digo Digo que me sabe muy Digo que me sabe muy mal Porque no iba solo En la barca, iba con una chica Que ha muerto también A ver, yo cobro Cada 15 minutos, pero ella no Espero que no haya perdido Mucho dinero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues que se conoce que el barco Ha hecho Y se ha empezado a hundir Y tú no puedes tocar el agua Si tocas el agua te mueres O algo así, no sé Porque no se ha empezado a morir Super rápido Ay Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recuérdame Ahora estoy pieza Escúchame Ahora nos hemos quedado Sin palabras los dos Sí, sí Escúchame Te va a ser tan de la ilumina Que me trago antes No sé No sé si me estoy ahogando Por el agua O por la risa Ahora mismo Es lo más jodido Sí, no lo sé Lo sé Lo sé No lo digas No sé Vamos, anda Ay, pero no pasa nada No pasa nada ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Porque yo tengo dinero En el banco de nada Que eso es de lo de la medicina No te preocupes Ay Ay Lo he pasado mal Sí, sí En los muy pocos segundos Que recuerdo Lo he pasado bastante mal No te voy a engañar Vamos Ay Ay, Dios mío Joder Escucha Sabes Te pongo un leve recuerdo De que dijiste Que echabas de menos A tu caballo ¿Verdad? Si vamos Vamos al caballo En caballo En caballo Sí Sí Definitivamente Sí Hola señor ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Señor Joder Joder Bueno Tengo que pillarme un lazo Un cuchillo Ay No Perdón Joder Gracias Más económica Oye Es la espinita que tenía ahí en la boca Es que ya que tenía la lumina Pues no te iba a mentir Me la he comido Escuchame Toma 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 porque Gracias Pombo Por Joder Madre mía No van atiendando Tengo que comprar El manzo Sí Sí No Sí Sí Todo Sí Toda ¿Qué tal? Vení a secuestraros Pues espérate un momento Dame un segundo Ay, me muero Escucha Akira Se encuentranos Pero antes Dejadnos comprar en la tienda Que A ver Dejemos los que hemos Había un percance Dejamos los que He pescado una lumina Con la boca Sí, sí Y yo Y yo una trucha Yo ya tengo Agua No pasa nada Tranquilos Yo voy a Yo voy a comprar Flechas Ah, bueno Pues vale No, ella Ella se va A la tienda de armas Ahora que lo pienso No probamos Si os podéis subir Atrás alguno Eh A ver Por poder ¿Te caes? Luna, sube Sube, sube Cuero Pero 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 Luna ¿Qué ¿Qué Me voy a ir? Pero Luna Mi carro Pero ¿Cómo te has subido? Mi carro Ese te he sido yo Adiós Ay, que me voy yo Ay, ay, ay Escúchame Creo que la madera Estaba pocha Escúchame Que el lunes Ya no vamos A la tienda ¿Vale? Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre Señora Devuélvame el dinero Señora Denos todo lo que tiene Literalmente Lo vamos a comprar Sí, sí Exacto Deme Un cuchillo Un lazo Escúchame El arco que tú tienes Es de la tienda de armas Es verdad Bueno No, es de Es de esta El arco que tú tenías Y el arco que yo tenía Era distinto Pues ya no me dieron A mí cuando me lo compraron Me compraron aquí Ah Sí, señora Le vuelvo a comprar Un machete Si te hace ilusión Ir para la tienda El más a comprar el arco Pues vamos Le vuelvo a comprar La lámpara Ah, vale Eso me cuadra más Hola Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una Comprama Sí Le compro también esto Y esto Y esto Y ya que está Pues ¿Sabes qué? La mochila La mochila No me la de He aprendido He aprendido A guardar todo En el banco Mejor Y ya que está Deme un cepillo ¿Y se acuerda ¿Se acuerda El diario? Bueno Pues ya no me acuerdo Muy bien De lo que tenía escrito Pero deme otro Por si acaso Escúchame ¿Qué? Pillo un campamento Y los muebles Y nos montamos Un campamento En la zona En la que os voy a llevar Vale A tu Vamos Me encanta Amor de su señora Pues normal Bueno Sí Ha ido como súper emocionada Cuando nosotros todavía Estamos a mitad de compras Pero Sí, bueno Ya se da la cuenta Aquí viene Que es que Tenemos que comprar Lo que viene a ser Todo Literalmente ¿Puedo comprar Un para Comprar Un parasol Que no es un paraguas ¿Qué es eso? No es un paraguas No Hay una cámara Eso no es una cosa Moderna ¿Eso es raro? Sí, sí Es una cosa Que había comprado Hoy De hecho Y voy a volver A comprar Porque De hecho Se me ha olvidado Comprar El arte Porque Conocí Es tipo Dios Un abanico Ay, es Lo que Le caigo Bastante Bien Hola Buenas noches Eso Bueno Bueno A ver Voy a renovar El carro Y a guardar El dinero Yo vuelvo Venga El dinero Dinero ¿Qué es el dinero? El dinero Es un contrato Social Hola Juan Alberto ¿Cómo está? Y lo feliz Mira esto Hola Paquito El de los palotes Hola Filoberto Que por cierto Luna Si luego Te interesa Hacer eso Pero lo hacemos A caballo Si Me avisas Porque esto está Que el barco No es Si Si No No El barco Mola Mola mucho Muchísimo Pero Pero De repente Una cosa Lleva a la otra Claro Si Es que Lo hemos hundido Un poco ¿No? Si Si Escúchame Bueno Tú te has llevado Una trucha Y yo me llevo Una alumina Esa es Comidas Comidas Un poco crudas Bueno Bueno Quiero decir Los asiáticos Comen eso Todos los días Es así Piénsalo Bueno Si Pero yo creo Que ellos Lo procesan De alguna forma Que no Que no Estáis hablando De peces Exactamente O Si Estamos hablando De que Nos hemos hundido En el mar Si Y este señor Se ha comido La trucha Y yo no lo vi Exacto Eres consciente De que no lo estaba Haciendo Hasta que No has dicho Que no malpiense ¿Verdad? Yo creo Que lo estaba Haciendo Solo que Tú No lo estabas Malpensando Y ahora Lo estás malpensando A ver Yo lo estaba Pensando Pero ahora Me da más Motivos Para pensarlo Bueno En fin La hipoteca rusa Eso La hipoteca rusa Así me gusta Vámonos No sé dónde vamos Pero yo te sigo Pues mira Si me han dado el dinero De lo de la caza Vale Pues mira Yo es que la quiero tantísimo A ella La quiero tantísimo Tantísimo Que se lo he dado a ella Y luego escogido yo Otros 50 pavos Y entonces Hemos venido aquí Por cierto 50 pavos Se me han quedado cortos ¿Eres consciente De que ahí Solo caben dos Eh sí Dos tendrán que ir A caballo Claro ¿Te recomiendo? Sí Vale Vamos a ir hasta Strawberry Bueno A lo mejor Era buena idea Escucharles Yo las he escuchado ¿Es buena idea Escucharos? ¿O hay algo? Eh no No Te iba a decir Que vamos a ir a Strawberry Como intermediario Del sitio donde vamos Vale Eh para poder sacar ahí Los carros y los estos Ok Pues eso ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oh no ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Me gusta este caballo Está bonito Me gustan las pines ¿Qué quieres? Tienen una forma muy extraña En este tablo De cerrar las puertas Yo lo que no pillo es Porque estoy explicando Que quito la mirada Vuelvo a mirar Y estáis hundidos A punto de morir Eh Que nos queríamos mucho Y había tanto amor En esa barca Que todo se fue A la mierda No Eh Estábamos llegando A la costa Y en cuanto empezamos A llegar a la costa A la siguiente costa El barco hizo No ¿Qué quieres? A la costa ¡No! ¡No! Ok, voy a cambiarle el nombre también. Vale. Bueno, realmente lo único que voy a hacer es añadirle algo más. Le vas a poner el apellido. ¿Y por qué coño me vuelve a parecer con silla? Pero, ¿por qué Tormenta tiene silla? ¿Y por qué Tormenta ahora tiene silla pero no manta? Tiene manta, pero la tiene debajo de la silla. Ah, vale, es verdad que la manta que le tiré puesta es pequeñita. Sí, es un decreto. Sí, sí, de hecho la estoy viendo. Es verdad. A ver. A ver, ¿qué pasa? Fuera, Tormenta falsa. Tormenta. Uy, ha funcionado. Mi Tormenta no tiene silla. No. Ya, todo esto voy a... ¡Ay Dios! Tú, 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 tú. Fuera, fuera. Eh, calma. ¡Eh! ¡Ah! 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 Gracias.